Continuando con el debate electoral en Lima Este, esta vez le tocó el turno al distrito de Ricardo Palma, la cual tuvo la concurrencia de cinco de los nueve candidatos a dicha alcaldía. Walter Augusto Vilcas Paredes, de Alianza por el Gran Cambio, Mario Máximo Romiseo Coahuya, de Colectivo Ciudadano Confianza Perú, Martín Santiago Fabián Muñoz, de Fuerza Regional, Miguel Moscoso Gudiel, de Patria Joven, y Fernando Pedro Torres Guerrero, de Solidaridad Nacional. Estos postulantes debatieron acerca de tres temas importantes, educación, seguridad ciudadana, transportes y un tema libre para el desarrollo y mejoramiento del creciente distrito de Ricardo Palma. Además, coincidieron que se debe de mejorar la infraestructura de los colegios, así como la creación de institutos para la juventud de Ricardo Palma, implementar la presencia de serenazgo y cámaras de videovigilancia en la comuna, mejorar las vías de acceso a las zonas periféricas de este distrito y un tratado de urgencia para el agua potable y la electricidad. Mientras, los candidatos que brillaron por su ausencia fueron Ismael Zenón Fernández Cabero, de Concertación para el Desarrollo Regional de Lima, Fabio Cuba Samaniego, de Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, Iván Fortunato Guisado Cortés, del Partido Nacionalista Peruano, y José Aníbal Condor y Tapara, de Siempre Unidos, quienes a pesar que se comprometieron a venir a este importante debate, nunca llegaron.